El italiano Mauricio Burlando y el japonés Mahito Watanabe forman la misión enviada por la UNESCO para realizar un trabajo de campo en la intención de que tiene el Parque Nacional Chiripó de lograr la distinción de Geoparque Mundial. Ellos se reunieron con miembros del SINAC y también de la comunidad de San Gerardo de Rivas, además de otros personeros, durante este fin de semana. Hace un año aproximadamente el Parque Nacional Chiripó presentó una propuesta ante UNESCO para recibir la nominación como Geoparque Mundial, considerando las características geológicas, de belleza escénica y de participación de la sociedad civil en las acciones que se desarrollan en el área silvestre protegida, consideramos que tenemos suficientes características y cumplimos con los requisitos para que seamos considerados como un Geoparque Mundial. Burlando y Watanabe tienen que hacer una revisión minuciosa de los detalles del parque y todo lo que lo rodea. Nosotros estamos aquí junto al compañero de Japón, Watanabe, y yo de Italia, enviados por la UNESCO porque necesitamos revisar, chequear el campo, revisar actividades propuestas del proyecto y la organización local que rodea el Parque Nacional. Y es que nosotros estamos visitando este parque para revisar algunos detalles importantes, es un parque maravilloso y lo vamos a revisar muy bien y todo lo que rodea también la organización. Y es que el Parque Nacional Chiripó tiene una serie de características que lo ponen en muy buena posición para luchar por la distinción de ser Geoparque Mundial. Una serie de características geológicas que lo hacen particularmente único en Costa Rica y en América Central, somos la porción más al norte de la cordillera de los Andes y eso hace que esas características geológicas que tiene el Parque Nacional Chiripó también sirvan para darle una mayor riqueza a la cordillera de Talamanca. La actividad geológica histórica que ha tenido la cordillera ha permitido que la diversidad biológica que existe acá también sea muy variada y diversa. En ese sentido las características que tiene el Parque Nacional Chiripó cumplen con los requisitos o elementos básicos que un geoparque debe tener. Para la comunidad de San Gerardo de Rivas es de suma importancia la visita de estos expertos de la UNESCO y por lo que está optando el parque. Qué importante el poder estar en conversación con todos estos grupos que es para bien no solo de Chiripó, de San Gerardo, sino que es del cantón y del país porque prácticamente tenemos una visita muy importante a este parque, verdad, que anda en esta visita por acá, en la cual esperemos lograr los objetivos que se perciben. Y es que las maravillas del Parque Nacional Chiripó, de la zona sur del país y de Costa Rica en general dejan buenas sensaciones durante la visita de Burlando y Guatanave. Es un fantástico lugar, Costa Rica es famoso, tiene lugares especiales y es una fantástica oportunidad para este parque. En Centroamérica no existe ningún parque con la distinción que busca el macizo más alto del país. En Centroamérica no hay ningún geoparque mundial, creo que hay uno en Brasil y dos en México y actualmente hasta donde tengo entendido hay uno en evaluación en Ecuador. Nosotros consideramos que por toda la belleza paisajística, la importancia geológica y también por el turismo que se desarrolla en la parte alta, podríamos ser un geoparque mundial. El tema también es que nosotros en los procesos de educación siempre hemos considerado la biodiversidad flora y fauna, pero también si recibiéramos la nominación de geoparque tenemos que trabajar en el sentido de que la gente también tome conciencia sobre la importancia geológica del sitio. Tras la visita y los informes correspondientes, dentro de los próximos seis meses aproximadamente ya existiría alguna noticia sobre esta gran opción que busca el Parque Nacional Chirripo.